...que llegó a este lugar de una forma muy importante, Señor, para poder estar aquí. Señor, somos incapaces de dar y suplir las necesidades del corazón. Somos incapaces de ayudar el área espiritual, pero usted es Dios, maravilloso Dios, el único, el que nos ha creado, el que ha hecho todo nuestro ser, Señor, y que alimenta nuestro espíritu con su palabra. Ahora, es nuestro clamor, nuestra petición este día, Padre mío, hay necesidades espirituales y solo usted puede suplirlas. Si hay una necesidad espiritual y la suple otra cosa, Padre, que no es Dios, es, Señor, un error, es un problema, Padre mío, pero usted es el único que puede alimentarnos espiritualmente y sacarnos de la situación en que podamos estar, en el nombre de Jesús, oh Dios amado. Señor, mi petición, Señor, mi oración por cada persona que llega a este lugar. Porque cada persona, Dios mío, tenemos la necesidad de Dios, tenemos, Dios mío, espíritu, y nuestro espíritu necesita de la bendición del que lo creó, del que está con nosotros como poderoso, gigante, del que se levanta con nosotros por la mañana y que llega con nosotros a donde quiera que vamos, Señor, y observa nuestro caminar diario porque usted lo conoce muy bien. Gracias, Señor, por el pueblo que se reunió este día, esperando, Dios mío, que en su bondad sea puesto, Señor, la palabra, el trocito de palabra que necesitamos a cada uno, Señor, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos hemos reunido para adorar su nombre, para edificarnos, Señor, en su palabra, y para tomar fuerza y continuar en este camino, alumbrando como debemos alumbrar, porque usted nos ha hecho esa luz, Señor, para este mundo. En el nombre de Jesús, gracias, que su palabra, Espíritu Santo, pueda ser distribuida en cada uno de nosotros y reciba honor y gloria y gracias por su palabra, que nos vuelve vacía, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos amados. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 11. Aleluya, gloria a Jesús. El negro, negro, de que ustedes estén aquí. Y ojalá traigan un poco de paciencia para poder, con confianza, distribuir la palabra del Señor en cada uno de los niños. Es una bendición ver a mi sobrina, a su esposa, una vez más por aquí. A veces me asusto porque digo yo, ¿algún regalo me traen? Pero qué bendición, qué más regalo que puedan estar aquí. Gloria a Jesús. Y así a cada uno de los que están aquí, hermanos. Es una bendición. En Hebreos quiero que leamos, capítulo 11. Estaba estudiando unos versículos y cuando los estudié, dije, bueno, qué bonito, ¿por qué? Porque la Biblia está equipada, hermanos, para todas nuestras necesidades, para todo lo que necesitemos. Yo recuerdo cuando muy muchachos decían, bueno, la Biblia dice que tiene todos los consejos para cada momento. Desde mis 14 años no tenía, estoy sin mis papás, en el sentido de que no vivía ahí con ellos. Pero, pero cuando abría la Biblia a veces ya de mis 16 años en adelante que le había dado mi vida al Señor, decía, todos los consejos buenos están en la Biblia. Así dicen todos. Cada vez que me pasaba algo, buscaba y buscaba para ver si me hablaba de lo que yo estaba pasando. No siempre. Algunas veces, como yo digo, de Chilipa encontraba quizás algo, pero, pero, cuando estudio la palabra del Señor, digo, es exactamente para cada situación. La Biblia está equipada para decirnos amén. Vamos a leer en Hebreo, observando nuestro Dios Padre, Hijo Espiritual, una vez más leemos esta palabra que dice así. Pensando que Dios les poderó para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. 11, 19, no. No, ah, bueno. Según dije, pero listo entonces. Voy a empezar de nuevo. Lo que hice no lo voy a cobrar. No te preocupes. así es que ahora sí. ¿Estamos? Gracias, hermano. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Siéntense, hermanos. Ustedes saben que se trata de Abraham. El capítulo 11 de Hebreo se trata de la fe. Y precisamente el versículo que leíamos se está refiriendo a Abraham cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Y usted, si usted ha leído con cuidado, Abraham ya tenía su hijo listo para sacrificarlo. Estaba atado, estaba allá sobre la leña. No había puesto fuego porque no era permitido sacrificar una víctima a Dios viva. Tenía que estar muerta y después ponerle fuego. Entonces, usted ha leído la historia, dice la Biblia que Abraham ya tenía el cuchillo listo y iba a degollar al muchacho. Y Dios le dijo no lo hagas. Imagínese eso, 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 que ya está a punto de morir y sabe que ya no lo va a ver más y de repente esa voz que le dice del cielo no le haga tanto. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber sido la reacción de Abraham? Abraham ¿Qué le parece? Tremenda reacción. Pero yo quiero decirle que Dios obra de acuerdo a nuestros pensamientos. Por eso es que no es bueno decir yo creo en Dios si nuestros pensamientos no están de acuerdo con lo que decimos. Por eso la Biblia dice que la salvación tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestra boca. si usted lee en Romanos capítulo 10 versículo 9 dice que que si creyera en tu corazón y cuando la Biblia dice que creyera en tu corazón no se refiere precisamente a ese órgano que pompea nuestra sangre. Yo lo he dicho en algunas ocasiones de alguna forma hay tres centros de cada una de nuestra parte de nuestro cuerpo o sea tres corazones un corazón es el corazón físico que ese aunque se cambie y se le adapte uno más nuevo a la persona no va a cambiar su mentalidad. Yo les he dicho que una vez leía de un señor de 86 años que perdón de 84 años que le falló el corazón y alguien había donado un corazón era una muchacha de 16 años y le hicieron el trasplante del corazón de la joven de 16 años al señor de 84 años y funcionó pero aunque le cambiaron el corazón de la muchacha el hombre siempre fue el mismo señor centrado no tenía una mente de joven o de hembra o algo así no le cambió la mente porque el corazón físico aunque todo funciona de una forma integral pero no no es el centro de nuestra existencia para la eternidad de modo que este cuerpo puede llegar hasta 70 años dice la Biblia y lo más robusto a 80 años pero hay quienes llegan a más tiempo pero al morir este cuerpo hasta ahí terminó esperando hasta el día donde el señor pueda formar nuevamente de la tierra ese cuerpo como hizo con Adán hay quienes piensan ¿y cómo es que va a pasar eso? pues ya lo hizo con Adán lo puede hacer con toda la humanidad entonces sin embargo hay personas y usted sabe hay muchas ahora que no les han cambiado el corazón físico pero su corazón de pensamiento o sea su centro de actividades de lo que es nuestro cuerpo si está totalmente cambiado y me refiero que aunque no le han cambiado el corazón físico de una a hembra pero piensan como hembra o viceversa mujeres que no le han cambiado un corazón de hombre pero su mentalidad de macho tremendo pero la razón de nuestra salvación hermanos se activa en el pensamiento ya han oído en inglés le dicen I change my mind dicen cambien mi mentalidad es exactamente lo que se necesita para ser salvo yo de una vez predicaba eso un cambio de pensamiento y así dice Romano que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor ¿cómo es? ayúdeme que si confesares gracias que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón esa parte de creyeres en tu corazón no se refiere al corazón físico se refiere al centro de su pensamiento a nuestra nuestra memoria a nuestra razón de ser por eso es que cuando una persona ya queda sin memoria y es peligroso no va a suceder algo aquí con nosotros porque eso es triste dicen que la persona que ya queda sin memoria es como un vegetal hemos oído esa palabra es como un vegetal desde ahí usted ya sabe que es lo que está diciendo o sea como una plata te la dejas ahí la puedes poder de ser y es más si acaso toda su actividad puede ser por instinto ya no por pensamiento entonces yo quiero compartir en esta hora hablando de de ese tema de la mente sana los mejores pensamientos y vamos a ver lo normal que el pensamiento humano hermano quiero decirle que ahora bueno siempre ha sido pero si usted se da cuenta que cuesta pensar bien cuánto cuesta pensar bien si alguien piensa bien yo diría es alguien tiene algo importante a veces desde niños nosotros traemos un pensamiento natural pero a medida vamos creciendo el pensamiento va siendo guiado o forzado a ir por cualquier sendero ya sea por la forma de vivir de los vecinos a tal grado que en una colonia pueden llegar a tener las personas la misma clase de pensamiento por ejemplo donde nosotros donde yo crecí todos los que crecimos bueno los que vivíamos para entonces teníamos un pensamiento de no ver televisión todos eso es tremendo no ver televisión no encender una luz eléctrica ni por cerca nada de que se nos venía todos pensamos igual mire ni idea de pensar en un microwave microondas disculpen ¿saben por qué? no había electricidad ¿qué se le iba a ocurrir a uno? entonces parece que parece que mis hermanos inventaban unos juegos raros que a la vez les salían pero se divertía uno yo me divertía viendo los jugadores ahí les digo yo los juegos que escuchaba de mis hermanos medio chistosos pero eran juegos y se divertía todas las noches hermanos y la luna bien despejada pero ninguno tenía la mente anda a entender la televisión no ni por cerca entonces una comunidad puede llegar a llevar al mismo pensamiento entonces ahora ¿qué le parece? si observamos la iglesia la iglesia está está supuesta a capacitarse a tener un solo pensamiento no está supuesto a pensar uno una cosa y otro otra cosa dice el apóstol Pablo decía hablen lo mismo ¿y cómo se puede hablar lo mismo si no se piensa igual? si cuando uno dice blanco y otro dice negro no se puede cuando uno dice de un color y de otro color no se puede tiene que haber una forma una información única para tener ese pensamiento entonces yo yo estaba pensando que tremendo que difícil es pensar bien usted oye las noticias y le incomoda cada vez que usted oye una noticia y todos la escuchamos a partir de ahí andamos con ese pensamiento todo y juzgando y diciendo ¿por qué pasó? ¿por qué no pasó? etcétera etcétera pues este día aprenderemos acerca de los mejores pensamientos pero antes de ello yo quiero que leamos algunas cosas en las que no es bueno pensar según la Biblia no es bueno pensar aleluya cuando decimos no es bueno pensar es que no es bueno pensar que le parece Mateo 517 Jesús Jesús estaba predicando a los a los no piensen no piensen esto léanlo conmigo Mateo 5 17 porque uno a veces me río yo solo porque como cristianos uno hace una cosa medio rara este por consolar a otras personas uno ve a un hermano desanimado y lo está animado y dice hermano no se desanime Dios está con usted y uno como sabe que realmente Dios está ¿quién le ha dicho eso? si en serio uno tiene una cosa rara me pasa a mi no pero usted sabe Dios le va a ayudar y como sabe uno que realmente Dios le va a ayudar y la persona misma hasta en la mente está diciendo si supiera que acaba de matar a uno y que va a estar ayudando acabo de robar acabo de hacer esto y este me está diciendo que si esta persona llegara a convencerse que Dios le va a ayudar en esa situación no hombre va a ser un cristiano revueltoso arruinado degenerado y va a decir no hermano dicen que no importa si yo voy a vivir así y Dios me va a ayudar y eso y yo digo que de veras que de veras que nos falta bastante a nosotros y Dios dice lo que es pecado es pecado y la Biblia dice que Dios ama al pecado pero no ama sus acciones entonces quiere decir que a veces es bueno tener cuidado es mejor consolar a la persona con algo diferente si usted tiene una cola aunque sea una cola unos 10 dólares ayúdate pero cuidado con meter a Dios en lo que usted todavía no está seguro y Jesús dijo así oiga Mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar la ley que le parece sino para cumplir entonces cuando Jesús estaban muchos siguiéndole llegaron a pensar de Jesús que él era la persona correcta para venir a poner en orden a los romanos y algunos de ellos le seguían con ese objetivo si usted observa incluso Judas al final que le traiciona él tenía otra otra mentalidad no pensaba como los demás varios varios pensaron de Jesús que él era la persona que iba a venir a quitar a los gobernantes y Israel iba a ser libre si usted lee con cuidado aún los discípulos así pensaron si usted lee en el capítulo 1 de Hechos cuando comienza en el versículo 5 al 6 dice que le preguntan Señor y ya vas a restaurar a Israel en este tiempo oiga le preguntaron Señor restaurarás a Israel en este tiempo y el Señor le dijo eso no les preocupe a ustedes eso no es cosa de ustedes no se preocupen que eso solo Dios sabe el tiempo y las sazones o las ocasiones cuando se tienen que hacer las cosas ustedes prediquen ahí le dijo ustedes prediquen y cuando haya venido el Espíritu Santo recibiréis poder para ir y predicar la palabra para llevar el mensaje pero pensaron así en una ocasión dice la Biblia que dos de los discípulos exacto estaban con aquella curiosidad que me va a tocar a mí entonces dice que ayudados por la mamá llegaron a Jesús y le dicen ah señor queremos hacerte una petición exclusiva única mis muchachos bonitos ya lo viste que son los mejores que tienes en el grupo ¿verdad? no si por eso es que tu grupo se ve mejor porque los demás que barbaridad pero estos muchachos no creen que se merecen un lugar también así de bonito uno a la derecha y otro a la izquierda ¿han leído? parece como que estoy diciendo un cuento pero es la realidad le dice la mamá estos muchachos cuando tú estés en el reino uno a tu derecho o sea la mamá y ellos estaban con una mentalidad que Jesús iba a ir así como en los tiempos del rey David y se iba a aceptar en un trono iba a gobernar a Israel y iba a subyugar las demás naciones uno de sus hijos a su derecha y otro a su izquierda así dijo la mamá ¿han leído ustedes también cuando Jesús mientras va predicando reprende demonios sana a los enfermos tienen dos hermanos que tremendo dos hermanos y se le acercan y uno de ellos está disgustado con el otro y ¿sabes por qué estaban disgustados? ayúdenme ¿no se acuerdan? por una herencia por una herencia están disgustados y le dice uno al otro señor ay hasta con respeto maestro hazme un favor di a mi hermano que parta conmigo la herencia no me quiere dar nada Jesús le dijo no pues ya que me mira con ese respeto como uno que puede hacer esto vamos vengan para acá tráiganme los documentos y vamos a ver cómo está el asunto aquí cada quien va a hacerlo ¡no! y que tremendo yo digo si Jesús nos contestara de esa forma a nosotros ah ya hubiéramos aprendido muchas cosas porque le pedimos cosas y el señor con gran voz diciendo ¡no! y el señor con gran voz diciendo ¡no! usted dice no Dios no trata así a las personas ¿sí? David le dice que hubo uno que tenía riquezas y aumentaba cada día y ya no sabía ni dónde guardarlas y dijo ¿qué puedo hacer? oiga los pensamientos ¿qué puedo hacer con mi riqueza? y rápido el pensamiento le ayude ¡ah! ya sé haré más grande los graneros guardaré mis riquezas ahí y en la noche dice la Biblia que le dije una voz ¡nexio! esta noche llegará la pelona esta noche llegará la pechita dice el señor esta noche vienen a pedir tu alma y le dice la voz y lo que has hecho y lo que has guardado ¿da leído la historia? ¿de quién será? es tremendo hermano no es todo lo que tiene que ver con la relación de nuestra salvación o lo que o lo que habla o equipa nuestra vida para la salvación tiene que ver con lo que pensemos tiene que ver con lo que nosotros pensemos y volviendo a la situación de estos dos muchachos que dice maestro quiero que me ayudes a que este me dé la parte mía y el señor le dice ¿quién me ha puesto? ¿por qué? por juez o partido ¿qué le parece? hermano hay cosas que hay que arreglarlas de alguna forma hay cosas que hay que arreglarlas con las leyes seculares que el señor ha dejado porque la biblia dice que las leyes Dios las ha dejado y las ha dejado por los necios en serio por eso es que cuando nosotros la ley los medios sacuden no es por otras cosas por necio eso es así ayer me pasó una cosa curiosa y por necio yo solo me voy a decir antes que usted me diga voy a ser tranquilo siempre tengo cuidado y de repente llego a una voy a algo preciso llega un alto está la luz en rojo pero yo sé que hay que arreglar para acá es normal tomamos perro no viene nada tranquilo de repente me va a decir yo el policía y me dice el policía que había dos rostros que decían no tornar en rojo ¿cuántos cree que vi? ninguno la costumbre que uno tiene si es para la derecha uno entra pero no siempre hay calles principales que dice un rótulo ahí y siempre tengo el cuidado vaya está bueno ay yo sé que no me he dado un ticket ahora por necio me dieron pero no crea que comencé a decir este policía que este policía ya como algunos de ustedes dicen no si vas a hacer trabajo tienes que sacanar también en serio si uno piensa que no sé qué que te caiga un rayo que no sé cuánto señores cárgate de él cuidado no si Dios hace su trabajo entonces yo estaba pensando cada cosa hay en su orden mejores pensamientos el señor les dice no piensen que yo he venido hacerles el favor no he venido hacerles el favor no he venido a que ustedes estén como que dice que ya la ley la vamos a cambiar no la ley dice esto y hay que hacerlo Jesús dijo yo vine a cumplir y gracias al señor que vino a cumplirla porque nadie la pudo cumplir él la cumplió por nosotros ese es un triunfo para nosotros quien cumplió la ley nadie la cumplió pero Jesús vino para cumplir pero venían y ya va tanto no la vengo a drogar él no vino para que estemos nosotros así como que dice no ya que vino Jesús todo va a estar tranquilo no segundo en el capítulo 10 versículo 34 de Mateo espero que no le guste este mensaje porque a veces cuando le gusta no lo toma en serio que nos incomoda el mensaje y que lo tomemos en serio dice el versículo 34 otra cosa ya Jesús le dice a sus discípulos cosas que no debemos pensar Jesús le dijo no penséis otro problema hay quienes de veras cuando viene al Señor uno dice y los predicadores tenemos esa costumbre y es muy mala no hay un versículo que apoya a un predicador que le prometa a la gente el cielo y la tierra y que todo se le va a solucionar no hay un versículo que lo apoya pero si hay un versículo y muchos versículos que apoyan a todo predicador a toda persona que evangeliza y que habla del Señor que si alguien rinde su vida a Cristo tendrá vida eterna la Biblia dice todo eso en toda la Biblia está reflejado que todo aquel que en él cree no se pierde sino que tiene vida eterna de ahí lo demás que al venir al Señor va a prosperar va a tener dinero esas son cosas que la gente quiere apoyar con la Biblia pero no hay versículo pero si hay uno que dice que lo que el hombre siembre eso va a cosechar entonces dice el Señor no penséis que he venido para traer pan sabe como en la profecía como se le conoce a Jesús desde antes que Jesús naciera desde antes que Jesús viniera como se conoce a Jesús en la profecía príncipe de paz nosotros decimos no pero es que no va a pide a Cristo ahora tengo una paz tremenda hermano para que usted tenga una paz 100% hay una recomendación única usted debe morirse en serio si usted quiere disfrutar de paz completamente paz tiene que morir porque ni los mosquitos le van a molestar si lo pican y le voy a ayudar un poco ni los gusanos le va a perturbar que lo estén comiendo nada usted estará en concreto entonces este versículo no contradice lo que Jesús es pero también le voy a decir algo para que no se quede hasta ahí Jesús si es el príncipe de paz él es nunca ha dejado de ser lo es y será siempre el príncipe de paz pero vendrá un tiempo cuando Jesús traerá paz total para eso tiene que haber un proceso tremendo en primer lugar no tiene que estar el diablo porque por causa del diablo es que existe la mentira el engaño y todo lo que nuestros diccionarios aumentan en cosas malas alguien dijo que si no existiera el diablo con solo que no existiera el diablo en el diccionario si tuviéramos un diccionario fuera bien pequeñito